La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Camarita también Así que tenemos tres cosas aquí andando Muy bien Ok, Isaías 26 Versículo 3 Lee de esta manera Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti Ha confiado Amén Amén En nuestras vidas Nos encomendamos a ti Mi Señor Jesucristo En el nombre de Jesús Nos encomendamos Danos palabras Espíritu Santo Háblanos En el nombre de Jesús Amén 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 Paz Especialmente Aquellos Cuyo pensamiento Persevera En él Esto va a entender Que nuestro ser Nuestro pensamiento Nuestra mente Nuestro corazón Todo nuestro ser En quienes somos nosotros O si nosotros permanecemos Meditando En el Señor Y perseveramos Él nos va a mantener En paz En esa paz Que necesitamos Porque estamos confiando En Él Amén En este tiempo De mucha incertidumbre Mucha incertidumbre Mucha gente Por lo que está pasando Con el virus esto El coronavirus COVID-19 Ya mucha gente Está alarmada Está nerviosa Las personas Y este Hay mucha incertidumbre En este respecto Pero Dios nos dice Que no tenemos Que estar de esa manera Que tenemos que nosotros En sí Confiar en el Todopoderoso Sobre todas las cosas Ya Así que necesitamos Confiar en Él Pero vamos a seguir Leyendo este capítulo 26 de Isaías Porque es Una bendición grande En nuestras vidas Poder Ver este capítulo Y leerlo Y confiar En lo que el Señor Dice en su palabra Amén Amén Gloria a Dios Así que Primeramente Quisiera también Con este versículo Ir a Efesios Esto lo pude dar La vez pasada Cuando leí del estudio De Daniel En capítulo 7 Y fuimos Primeramente A el libro de Efesios Y vamos a ir otra vez Ahora al libro de Efesios Capítulo 3 Y en el capítulo 3 De Efesios Y el versículo 6 Que es una tremenda bendición Bueno Del versículo 5 y 6 Esto es lo que nosotros Podemos ver Ahora mismo Ok Dice El cual misterio En los siglos En los otros siglos No se dio a conocer A los hijos de los hombres Como ahora es revelado A sus santos apóstoles Y profetas En el espíritu Que los gentiles Sean juntamente Herederos E incorporados Y consortes De su promesa En Cristo Por el Evangelio Bueno usted va a ver Que hay una palabra Un poco diferente En esta versión La versión que estoy leyendo Aquí es Reina Valera De 1919 Así que es una más antigua Y la palabra Me imagino que ustedes Vieron ahí Que es un poco diferente A las otras Es consorte Bueno Consorte es Compartir Que son Partícipe Compartiendo Esta heredad Que Dios tiene Para reservada Para el pueblo Ahora está diciendo Que los gentiles Los gentiles Está hablando De las personas Que no son judías Si ustedes se dan cuenta Pablo está hablando De un misterio Este misterio Estaba escondido En tiempos antiguos Conforme la palabra Nos enseña aquí En Efesios Y ahora Pablo Es el apóstol De los gentiles Y este misterio Que estaba Anteriormente Escondido Era el misterio Que los no judíos Que eran los gentiles Iban a ser Herederos Y participantes De las bendiciones De los pactos De las promesas Que Dios tenía Para el pueblo judío Que era Israel Pero ahora Por medio del evangelio En el mesías judío Que es Jesucristo Ahora los que no son judíos Que son gentiles Pueden ahora ser Participantes Co-herederos Ya y co-partícipes De estas bendiciones Que Dios tenía En la antigüedad Para el pueblo judío Ahora los gentiles También la pueden adquirir Nosotros Podemos tomarla también Nosotros que no somos judíos Así que nos habla a nosotros Y cuando nosotros leemos El pasaje O el capítulo 26 De Esaías Podemos saber De que esas promesas Que están puestas Para el pueblo judío De la antigüedad También están para nosotros Los creyentes En estos tiempos Como cristianos Como creyentes En el Señor Podemos saber Que esas promesas Están para nosotros Lo más importante Es esto Nosotros leímos El versículo 3 Del capítulo 26 De Esaías Es que nos deja saber De que aquel Que está su pensamiento Aquel que verdaderamente Está perseverando Y confiando En Jehová En Yahweh Es el que Dios Le va a dar una paz Le va a dar una paz Completa Lo guardará En una paz completa Ustedes se acuerdan De nuestro Señor Jesucristo En el Evangelio De San Juan Cuando dijo A sus discípulos En mis paz Les dejo Mi paz Les doy No como el mundo La da Yo os la doy Esa es la paz Que nuestro Señor Jesús Está ofreciendo Es una paz interna Una paz Que en medio De la tormenta Puede estar tranquilo Porque estás confiando En el Señor El mismo Señor Es el que te da tranquilidad En medio de la tormenta El mismo Señor Es el que te está dando Toda esta Aseguranza En tu vida Para que puedas Mantenerte bien Con Él En medio de todo Lo que está pasando Alrededor Así que vemos Que esas promesas Que están puestas Al pueblo judío Están puestas Para nosotros Los gentiles Pero bueno Viendo el contexto Del capítulo 26 De Isaías Vamos a poder ver Que leyendo Los primeros versículos Vamos a leer Tiene apenas 21 versículos El capítulo 26 De Isaías El primer versículo Lee De esta manera En aquel día Cantarán Este cántico En tierra De Cudad Fuerte ciudad Tenemos Salvación Puso Dios Por muros Y ante muros En versículo 2 Abrir las puertas Y entrará la gente justa Guardadora De verdades Y después El versículo 3 Que hemos leído Hace poco Vemos que Esto es similar Se puede decir De una alabanza Este es un tema De una alabanza Aquí el profeta Está alabando A Dios A Yahweh Todopoderoso Lo está alabando A Jehová Y es contrastado Con el capítulo Anterior El capítulo 25 Cuando el capítulo 25 Dice lo mismo Respecto al primer versículo Dice Jehová Tú eres mi Dios Te exaltaré Alabaré tu nombre Porque Has hecho maravillas Tus consejos antiguos Son verdad Y firmeza Es una alabanza Al Señor Como usted puede ver Es un tema de alabanza El capítulo 26 De Isaías Es un tipo de alabanza Y hasta se convierte En un salvo Hacia Dios Todopoderoso En este sentido El profeta Inspirado por el Espíritu Santo Está dando esta canción Esta alabanza Al Señor Dándole gloria A Todopoderoso Interesante Que el versículo 1 Nos recuerda también Al capítulo 12 De Isaías Isaías 12 Comienza a asimilar De esa manera Déjame buscarlo Para que podamos leer El capítulo 12 El capítulo 12 Isaías solamente Tiene Seis versículos Ya seis versículos Pero Es un cántico De acción de gracias A esa señora El capítulo 12 En aquel día Dirás Cantaré a ti Oh Jehová Pues aunque te enojaste Contra mí Tu indignación Se apartó Y me has Consolado Dice la palabra He aquí Dios He aquí Dios es salvación Mía Me aseguraré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es Ja Jehová Quien ha sido salvación Para mí Sacaréis con gozo Aguas de las puentes De la salvación Y diréis En aquel día Cantar a Jehová Aclamar A su nombre A sed célebes En los pueblos Sus obras Recordad Que su nombre Es engrandecido Cantar Salmos A Jehová Porque ha hecho Cosas magníficas Se ha sabido Esto Por toda la tierra Regocíjate Y canta Oh moradora De Sion Porque grande Es en medio de ti El Santo de Israel Interesante Es un cántico De acción De gracias A Dios Y aquí Los adoradores Están dándole gloria Al Señor Y engrandeciendo El nombre Del Todopoderoso Lo mismo podemos ver aquí En el capítulo 26 Es similar El capítulo 26 Al capítulo 12 De Isaías Ya vemos En aquel día Otra cosa tremenda Es que hay Una palabra De esperanza Porque está hablando De aquel día ¿A qué día se refiere? Bueno Es aquel día En el cual El mismo Señor Vendrá Y establecerá Su justo Gobierno Su gobierno De justicia En esta tierra En el cual Él va a ser rey Sobre todo De las naciones Él va a estar Aquí De rey Y todopoderoso Soberano Bueno Se puede decir Que podemos Remontarnos Al tiempo Del milenio Cuando Cristo Venga Y reine Por mil años Aquí Así que Aquí El adorador El profeta Está a entender De ese tiempo En el cual Podemos nosotros Regocijarnos Y darle gloria A Dios Y enaltecer El nombre Del todopoderoso Mientras ellos Estaban pasando Por una situación Difícil Con todo eso Su fortaleza Su regocijo Era el Señor El versículo 3 Lo acabamos de leer Dice que Él mantiene En perfecta paz Aquel que confía En Él Y cuyos pensamientos Está en el Señor Todopoderoso En Jehová Entonces nosotros Mantenemos Nuestros pensamientos En el Señor Él nos va a guardar Otra cosa Tremenda aquí Que podemos ver Es que Dice que La ciudad De nosotros La fortaleza Dios Lo ha puesto Como muro De salvación Muro y antemuro De salvación Eso está En contraste Con la ciudad Que se habla En los capítulos Anteriores En el capítulo anterior Por ejemplo El capítulo 24 25 Ahí se habla De Moab Moab Era una ciudad De un pueblo pagano Era un pueblo Altivo Que estaba en contra De los En contra Del pueblo de Dios Y una cosa Y una cosa que dice Por ejemplo En el versículo 9 Del capítulo 25 Y se dirá La paja En la paja En el muladar Es tremendo eso Porque Moab Se está Enalteciendo Dice Y extenderá Y extenderá Su mano Por en medio De él Como lo extiende El nadador Para nadar Y abatirá Su soberbia Y la destrozará La ciudad Donde moran En este capítulo 26 Pecado delante de Dios Eso lo vamos a ver Durante este Parte del Capítulo 26 Especialmente En los Casi últimos Versículos Donde dice El versículo 17 Como Como la mujer Encinta Cuando se acerca El alumbramiento Gime Y da gritos En sus dolores Así hemos sido Delante de ti Oh Jehová El 18 Dice después Concebimos Tuvimos dolores De parto Dimos a luz Viento Otra palabra nada Ninguna liberación Hicimos en la tierra Ni cayeron Los moradores Del mundo Esto es tremendo Porque Aquí este El profeta Llegado por el Espíritu Santo Va a entender Que la nación En si Ha fallado Delante de Dios Y en esos tiempos Estaba fallando Había algo Que ha pasado Históricamente Y era que Como estaba Separado Estaba dividido El reino De Judá Perdón El reino de Israel Con el reino del norte Y el reino del sur Dios había mandado Juicio Al reino del norte Especialmente Por sus pecados Y por haber Transgredido La ley de Dios En lo que Respecta Y así Dios tuvo que mandar Al imperio De Asiria Y mandó Al gran rey Senaquerib Senaquerib de Asiria A destruir A Israel del norte Y así pasó Y ahora Este rey Que tenía Poder Y potestad Sobre todas las naciones Estaba viniendo En contra de Judá Donde está aquí El profeta Judá De Isaías Y con el rey Un rey De Jerusalén Que era un rey Piadoso Del rey Ezequías El rey Ezequías Era un rey Piadoso Que buscaba De Dios Y ahora Tenían este problema Y estaban todos Amadrentados Y buscaban a Dios Pero aquí vemos Como Dios Le dio salvación Porque Él confió En todo Confió en el Señor Pero también había Confesión de pecado Es muy importante Reconocer En nuestra adoración Hacia el Señor Que necesitamos confesar Nuestros pecados Muchas veces nosotros Como cristianos Creemos que estamos bien Cuando no lo estamos bien Necesitamos reconocer Que venimos de la creación Es parte de la adoración A Dios Reconocer Que hemos fallado Y que necesitamos Que Él nos mantenga En el camino De verdad En el camino correcto Eso lo podemos ver Aquí en este mismo capítulo Cuando Déjame ver Donde está Cuando Él dice En el 7 El camino del justo Es rectitud Tú que eres recto Pesas el camino del justo En el versículo 7 De este mismo capítulo 26 Aquí comienza Como un tipo de proverbio Salmo Cantado al Señor Y está hablando Del recto y del justo Sabiendo que Dios mismo Es justo y recto Y quiere que uno Siga el camino Recto y justo Del Señor La única manera Que nosotros podemos Mantendernos así Si somos creyentes Es mantener siempre Nuestro pensamiento Nuestra mente En el Señor Perseverando en Él Meditando en Él En el Señor Jesucristo Y para aquel Que no conoce a Dios Necesita venir Al arrepentimiento De corazón Y entregar su vida Al Salvador Que es Cristo Jesús Así que Vemos esto Que es bien importante Respecto al arrepentimiento Y venir a conocer al Señor Una nación De pensamiento Y mente firme En su compromiso En los caminos De Yahweh Y Jehová Esto es Ya Que no confía En su propio Prestigio Que no confía En su propia seguridad Tendrá La verdadera paz Tendrá La perfecta paz La paz interna Que nos ayuda A mantenernos Fuerte en el Señor Otra cosa La nación Que confíe En su majestad En seguridad No tendrá lugar En aquel día En el lugar Donde las puertas Se van a abrir ¿Qué leímos En el versículo 2? En el versículo 2 Leímos Abrir las puertas Y entrará la gente justa Guardadora de verdades En aquel día Cuando Cristo reine Cuando su gobierno Se ha establecido En la tierra Son las naciones justas Entrarán Y los adoradores Los adoradores Verdaderos En el espíritu y en verdad Que estarán adorando Al Señor Los justos Podrán decidir Abrir las puertas Para que entren Aquellas naciones Que guardan la justicia Hoy en día Hay muchas Cosas Respecto a delincuencia Y a crímenes Y todo esto Que está pasando En el mundo En justicias Y el Señor Va a llevar a cabo Su juicio Porque eso Hay otra cosa Que el Señor Hace aquí Y que Él dice Que va a haber juicio Sobre la tierra Es interesante Ver que este capítulo Va en contraste Con los otros Capítulos anteriores Anteriores Que cuando el Señor Va a pasar por la tierra Va a visitar la tierra Cuando Él habla de visitar Es que va a traer su juicio Sobre esta tierra Ya Lo tremendo De esto Es que el Señor Guarda y protege A los suyos Y esto Lo podemos ver En los últimos versículos De este capítulo Vamos a verlo Que es el versículo 20 y 21 De este capítulo 26 Lee de esta manera Dice Anda pueblo mío Entra en tus aposentos Cierra tras ti Tus puertas Escóndete un poquito Y por un momento En tanto que pasa La indignación Porque es aquí Que Jehová sale de su lugar Para castigar Al morador De la tierra Por su maldad Contra Él Y la tierra Descubrirá Descubrirá La sangre derramada Sobre ella Y no descubrirá Ya más A sus muertos Interesante Y tremendo Lo que el Señor Va a hacer Dios Todopoderoso El que tiene control Sobre todas las cosas Que están pasando En esta tierra Y Él mismo Va a llevar a cabo El juicio Sobre la tierra Pero lo dice A su pueblo Que Se refugie Por un momento Que entre en su cámara Ya Mientras pasa Esta indignación Que Dios está pasando La indignación Está hablando De su indignación Justa Que Dios tiene Contra todas las injusticias Y todas las cosas Que están pasando En esta tierra Porque no quieren reconocer A Dios Como Rey Como Soberano En este mundo Interesante otra vez Porque esto es similar A lo que Dios hizo Con el pueblo de Israel En la antigüedad Con el tiempo de Egipto Cuando los Iba a sacar De las esclavitudes De Egipto Cuando ellos estaban esclavos Y fue la primera Pascua Que se celebró Y por medio De esto Que Dios hizo Trajo Este juicio Contra Egipto Y todos los primogénitos Murieron Pero los hebreos Estaban Asegurados Y guardados En el Señor Tenía que tener La sangre De un corderito Que se había sacrificado En los dinteles De la puerta Y así Cuando El Señor Pasaba Por ahí Aquellos que tenían Esa sangre Eran guardados De la indignación Eran guardados Del juicio Que Dios traía Contra Egipto Y así Podemos ver Como Dios Guarda a su pueblo Lo hace ahora mismo Por medio de Cristo Por la sangre Que Él derramó En la cruz Todo aquel Creyente Que venga a Cristo Y crea en Jesucristo Lo vea Con una mirada De fe Y lo acepte En su corazón Como Señor y Salvador Será guardado De la ira viniera Porque el juicio Ya ahí pasó Y es por eso Que se llama la Pascua ¿Por qué? Porque pasó Sobre uno Ese juicio Ya no pasa En otras palabras Él nos pasó Sobre Y no Nos tocó a nosotros Ese juicio Solamente por medio De Jesucristo Y lo que Él hizo En la cruz Su cruz Él ahí crucificado Ahí es donde viene La salvación Para nosotros Acuérdense que La ciudad fuerte De Dios Es salvación Cristo es nuestra salvación Y podemos regocijarnos Para nosotros Estar con Él Y cantarle Y glorificar Su santo nombre Ahora mismo Él nos está llamando Nos está llamando Para que nosotros Podamos asegurarnos En Él En todo esto El versículo 4 al 6 Resalta en el asunto De la paz A la nación Y nos recuerda De la alternativa Esta Respecto a esto Por ejemplo Lee de esta manera Confiar en Jehová Perpetuamente Porque en Jehová El Señor Está la fortaleza De los siglos Eternamente Porque derribó A los que moraban En un lugar sublime Humilló a la ciudad Exaltada La humilló Hasta la tierra La derribó Hasta el polvo La hollará Pie Los pies Del afligido Los pasos De los menesterosos Vemos aquí Que aún aquellos Que estaban sufriendo Todas las injusticias Y aquellos que eran Los El pueblo de Dios Y aquellos Que estaban confiando En el Señor Y que estaban Menesterosos Y afligidos Ahora ellos Podrán Pisar En otras palabras Se puede decir El polvo Donde aquellos Aquellos que estaban Haciendo injusticias Ahora están En el polvo Porque Dios Los ha derribado El Señor Los ha puesto Bajo polvo En todo esto El Señor Ha pasado Por su juicio Y aquellos Que confían En Él Podrán Compartir De las bendiciones Del Todopoderoso En este sentido Vemos ahora Mientras Seguimos Viendo Este mismo Capítulo 26 El versículo 7 Resume La implicación De los versículos 1 a 6 Que leímos Respecto a la paz Vamos a poder Experimentar Esa paz Ya Y esto En forma De un dicho De proverbios Que el justo Y el camino Que lo pudimos leer Hace poco El camino Justo Es rectitud Tú Que eres recto Pesas El camino Del justo Porque Dios Solamente Que nos está Pesando En su camino Todo esto Ahora Los versículos 8 Hasta 19 Es una manera De Dios Hablarnos Respecto a la necesidad De vivir por fe En todo esto Y es una oración Porque se está viendo Como un salmo Una alabanza al Señor En oración Hacia Todo Poderoso Pero al mismo tiempo Se ve como Una oración Donde hay cuatro elementos Se puede ver Y aquí vamos a ver esto Viendo ciertos versículos Por ejemplo Los versículos 8 y 9 En los 8 y 9 Leemos De esta manera También en el camino De tus juicios Oh Jehová Te hemos esperado Tu nombre Y tu memoria Son el deseo De nuestra alma Con mi alma Te he deseado En la noche Y en tanto que me Dure el espíritu Dentro de mi Madrugaré Y a buscarte Porque luego Que hay juicios Tuyos en la tierra Los moradores Del mundo Aprenden justicia Tremendo Porque Aquí hay que entender De que El adorador Y el creyente Que cree en el Señor Está anhelando Los hechos Que vindicarán El nombre De Yahweh El nombre De Jehová Es lo que Es lo que desea Nuestra alma Si tú eres un creyente Tú has entregado Tu vida a Cristo Has nacido de nuevo Tu anhelo es Exaltar el nombre Del Señor Y eso es lo que El adorador dice Claro Vemos al profeta Isaías Esto es Como un canto Profético Un canto De alabanza Al Señor Que viene Del Espíritu De Dios Y que está Se puede decir En cualquier creyente Que quiera La gloria de Dios Verse Exaltar Exaltar Si Exaltamos al Señor Ya Ahora No es la experiencia Interna De Dios Pero los eventos De su testimonio Del testimonio De Dios Que demuestran Al mundo Que Yahweh Jehová Esto es Es Dios Así que La gente del mundo Todavía no lo ven Pero el anhelo De creyentes Es que lo vean Dice En la última parte De ese versículo 9 Es que Los moradores Del mundo Aprenden justicia Ese es el deseo Eso es lo que se quiere En ese sentido Pero vamos ahora A los próximos versículos Que es el 10 y el 11 El segundo elemento De esta oración Y que lee de esta manera Se mostrará piedad Al malvado Y no aprenderá justicia En tierra de rectitud Hará iniquidad Y no mirará A la majestad de Jehová Jehová Tu mano está alzada Pero ellos No ven Verán al fin Y se avergonzarán Los que envidian A tu pueblo Y a tus enemigos Fuegos los consumirán Tremendo Tremendo Queremos que tus enemigos Sean forzados A ver Lo que Israel Fue privilegiado A ver Pero El ciego No desea ver En otras palabras Las personas Que están en iniquidad Y quieren mantenerse En el pecado No desean ver No desean ver Por eso Por eso que dice Que aunque se le muestre Al impío Al malvado Dice aquí En el 10 Se mostrará piedad Al malvado Y no aprenderá justicia Y en la tierra de rectitud Hará iniquidad La persona La persona que está Injustrada Que está completamente Se puede decir Este Con un corazón De piedra En hacer lo que Lo que es Las cosas del mundo Va a seguir en su En su camino Malvado Apocalipsis Capítulo 21 Dice que Aún El que Siga en su maldad Que se mantenga Haciendo maldad En iniquidad Ya Todo aquel Que se mantenga En su pecado Que se mantenga En su pecado ¿Por qué? Porque No ha querido Ha decidido Verdaderamente Seguir el camino De la perdición Dios no quiere eso Con nosotros Dios quiere que nosotros Podamos Ser una luz Al mundo Para que otros Puedan conocer Y esto es lo que Conocer a Dios Y esto es lo que El adorador Quiere Esto es lo que El profeta Está hablando En respecto Al creyente Que quiere Que la gente Sea forzada A ver Verdaderamente Ya El camino Del Señor Pero Es triste Para aquellos Que han decidido Seguir su camino Pecaminoso Ya Vemos Este es el segundo Elemento De esta oración Que vemos aquí Ahora Hay una metáfora La metáfora del fuego Ustedes pueden ver En el versículo 11 Al final Dice Porque también Porque tan Perdón A tus enemigos Fuego Le Los consumirá Es el juicio de Dios El juicio de Dios Es terrible El juicio de Dios Es terrible Y la calamidad Que Yahweh Trae Es juicio Es comparado Con Isaías Con este mismo Libro Pero en el capítulo 66 Versículo 15 A 16 Esa metáfora del fuego Respecto al juicio Del Señor Así que Eso Déjame ver Si puedo ver Aquí en 66 Isaías Y Con fuego Y sus carros Como turbellino Para descargar su vida Con furor Y su reprensión Y su reprensión Con llama de fuego Porque Jehová Buscará con fuego Y con su espada A todo hombre Y los muertos De Jehová Serán multiplicados Eso es algo terrible Y eso es Dios Por los que traerá esto Esta clase de juicio Contra todos Aquellos Malvados Que no quieren nada De las cosas de Dios Así que vemos que Dios Es amor Es verdad Pero Dios También trae su Fuego consumidor Ustedes se acuerdan En Juan Cuando Nuestro Señor Jesucristo Habla de que Dios Ha dado a su Hijo Un hijito Para que todo aquel Que crea No se pierda Más tenga vida eterna Esto es la gracia de Dios El regalo de Dios Que nos está dando A Cristo Pero también Con esto viene Lo que se llama El juicio Porque más adelante En los versículos En el capítulo 3 De Juan Vemos que Con todo eso Aquellos que rechazan A creer en Cristo Como el Salvador Como Mesías La ira de Dios Está sobre él Sobre esa persona Así que también Está la realidad Del juicio de Dios Y eso es lo que podemos ver aquí Sus enemigos A sus enemigos Fuego los consumirá Dice la palabra El tercer elemento De esta oración Que está En el versículo 12 Al 15 Lee Jehová Tú nos darás paz Porque también Existe en nosotros En nosotros Todas nuestras obras Jehová Dios nuestro Otros señores Fuera de ti Se han enseñoreado De nosotros Pero en ti Solamente Nos acordaremos De tu nombre Muertos son No vivirán Han fallecido No resucitarán Porque los castigaste Y destruiste Y deshiciste Todo su recuerdo Aumentaste Perdón Hasta el 15 Hasta allí fue Estoy Aumentaste el pueblo Jehová Aumentaste el pueblo Te hiciste glorioso Y ensanchaste Todos los confines De la tierra Interesante Porque ahora La nación O el pueblo El profeta hablando Claro Espíritu Santo Hablando aquí Dice que Hay otros Que se han enseñoreado De ellos Nosotros sabemos Que por lo menos Por la historia Aunque Isaías Estaba Dando esta profecía Setecientos y pico De años Antes que Cristo Viniera Pero durante la historia Sabemos que Estaban El imperio Asirio El imperio Babilónico El imperio Persa El imperio Griego Ya Y también Hasta Egipto Y Siria Eran Los señores Del pueblo De Israel En el tiempo Antes de Cristo Y toda esa gente Se enseñorearon Del pueblo De Israel Vemos aquí Este cántico Y este salmo Profético Lo que ve más adelante Otros se han enseñoreado De nosotros Pero por causa De los pecados Del pueblo Es importante Resaltar esto Porque El mismo Adolador Que está hablando Que vemos que es El profeta Isaías Hablando proféticamente En este sentido Está también Delante del Señor Dando a entender Cómo ellos Han fallado Delante del Señor Es importante Nosotros Como creyentes Como cristianos Venir En arrepentimiento Delante del Señor Confesar nuestros pecados Parte de lo que es Adoración a Dios De lo que es oración Conlleva la confesión De pecado Aquí Dice que otros Se han enseñoreado De nosotros Y si Como acabo de mencionar Todos estos imperios De la antigüedad Que se han enseñoreado Con el pueblo de Israel En este sentido Pero él dice Que él Ha establecido La paz Tú Estableces la paz Hay una esperanza En todo esto Hay esperanza Que está hablando Respecto a establecer La paz Es una declaración De esperanza Basada En la experiencia Que podemos ver En el versículo 12 Que leímos El versículo Jehová Tú nos darás paz Porque también Hiciste en nosotros Todas nuestras obras Después cuando confiesan De todos aquellos Que se han enseñoreado También del pueblo De la gente Esta visión De este tercer elemento Se puede decir Es cumplida En el capítulo 9 Del versículo 2 al 7 En respecto A dar a entender De que el Señor Dará una señal Y un hijo Vendrá Un niño vendrá Y entonces llamará Su nombre Consejero Amirable Padre eterno Príncipe de paz Es interesante Porque es hablando De esperanza Dando esperanza Al pueblo Aquellos Los justos De corazón Aquellos que quieren Buscar al Señor El creyente Acordémonos La justicia O el justo Viene a ser justo Por medio de Cristo Jesús La justicia Es dada Por medio de Jesucristo Viene a ser justo Y el recto El santo de Israel Solamente Cristo En Cristo Podemos tener justicia A Dios Sin Cristo Nuestra justicia Es como un trapo De inmundicia Trato de inmundicia Es algo asqueroso Así que Dios quiere darnos La justicia de Cristo En nuestra vida En nuestros corazones Para verdaderamente ser justo Como dice la palabra En el segundo testamento Ser justo En el segundo testamento Vemos que esa justicia Viene por medio de Cristo Vemos la revelación esta De Cristo Siendo nuestra justicia Ahora La cuarta Elemento De este salmo Canto De agradecimiento Vemos en el capítulo Perdón En el versículo 16 Al 19 Que lee de esta manera Jehová Dice aquí Jehová En la tribulación Te buscaron Derramaron oración Cuando los castigaste Como la mujer Encinta Cuando se acerca Al alumbramiento Gime Y da gritos A sus dolores Así hemos sido Delante de ti Jehová Concebimos Tuvimos dolores De parto Dimos a luz Viento Ninguna liberación Hicimos en la tierra Ni cayeron Los moradores del mundo Ahora En el versículo 19 Es algo tremendo Vamos a ver contraste Ahora En el versículo 19 Comparado con lo otro Y esto es lo que dice Tus muertos Vivirán Sus cadáveres Resucitarán Despertad y cantad Moradores Del polvo Porque tu rocío El cual rocío De hortalizas Y la tierra Dará sus muertos Este último versículo Es un contraste Respecto a Se puede decir A la muerte Que se ve En los versículos anteriores Dando a entender De que El pueblo de Dios Estaba como que Como la metáfora O la analogía La analogía Es de una mujer en cinta Y la mujer en cinta Concibe Y la mujer en cinta Parece que tiene dolor De parto Y en vez de dar a luz Lo que da a luz Algo fructífero Lo que da es viento Nada Ese es el pueblo de Israel El pueblo de Israel No está dando a luz Justicia de Dios Eso es lo que el Señor quiere Los frutos que quiere Frutos de justicia Se acuerdan de Juan Bautista Cuando comenzó a predicar Sobre que se preparen El camino Que se arrepientan Y que busquen al Señor Porque el reino de Dios Está a mano ¿Verdad? Y está lista la hacha Para cortar Todo aquel árbol Que no dé frutos Bueno La nación de Israel No estaba dando frutos Y más bien estaba Dando a luz Viento Nada Efímero Cosas que Un soplo Y sale Y desaparece Y aquí mismo Está confesando El profeta Dando a entender Ya de que No pudimos hacer nada No hubo ninguna liberación Ni hicimos en la tierra Ni cayeron los moradores Del mundo En el sentido De hacer un impacto Para que los moradores Y los gentiles Conozcan a Yahweh Conozcan a Jehová Dios Todopoderoso La verdadera luz Y no La creencia pagana De dioses Que no son nada Sino al Dios verdadero Y no pudieron hacer nada de eso Fallaron tremendamente Pero ahora Respecto a esto Vemos la esperanza De la resurrección Aquí en el En el versículo 19 Y esta es una resurrección De una nación completa Porque está hablando De la nación de Israel En este sentido Ya Esto es proféticamente Dice Tus muertos vivirán Esto es en comparación También Con Ezequiel Como tú puedes ver En el capítulo 37 De los primeros versículos Respecto a los huesos secos Que van a vivir otra vez Y también En una comparación En este sentido De Oseas El profeta Oseas Capítulo 6 Versículo 2 Cuando lee que Después del segundo día Tú nos resucitarás Nos levantarás Tendremos vida otra vez Oseas Capítulo 6 Versículo 2 Ya Entonces El contexto es paralelo A todo esto Es la convicción Que Yahweh Jehová Va a resucitar A la nación Ahora Como coherederos Y compartícipes De las bendiciones Y los pactos Que Dios tiene Para con nosotros Podemos nosotros Experimentar esto En nuestra vida Por medio de Cristo Jesús La resurrección Porque Cristo Resucitó Nosotros también Resucitaremos Así que tenemos La bendición De ser Resucitados Con Cristo Para siempre Y por siempre Tener vida eterna Vemos que El rocío De Jehová De Yahweh Es el que da vida Es el que levanta A los muertos Es como Milagrosamente El efecto Que da vida Cuando cae Sobre la tierra El rocío de Jehová En este sentido Y como leímos Los últimos versículos Que son El versículo 20 al 21 Es cuando Yahweh Jehová Visitará La tierra Él saldrá En Micaías 1 Capítulo 1 Versículo 3 Vemos que Él saldrá Del cielo Por eso Que Él sale ¿De dónde va a salir Dios? Del cielo mismo Va a salir Visitando La iniquidad Humana Con ira Así como lo hizo Con el imperio Asirio Y con el imperio Babilónico Y los imperios Que siguieron Paz adelante Como dice Aquí el El profeta Ya todas esas gentes Están muertos No resucitarán En contraste Con esos imperios Con esa gente Inicua Los creyentes Van a resucitar Van a levantarse ¿Por qué? Porque hemos confiado En Jehová Hemos confiado en Él Estamos seguros En Él Versículo 3 Que fue nuestro primer versículo Que comenzamos a leer En este capítulo 26 Tú guardarás En completa paz Aquel Cuyo pensamiento En ti Persevera Porque en ti Ha confiado Así ha confiado Y para concluir Nuestro Nuestro estudio Nuestra meditación Que tenemos De la palabra El primer versículo Del capítulo 27 Te lee En aquel día Aquel día Hablando del día En el cual el Señor Reinará en toda la tierra Jesucristo El Rey Supremo Jesucristo Rey de Reyes Señor de Señores Señor Jesús Todopoderoso En aquel día Jehová Castigará con su espada dura Grande y fuerte Al Leviatán Serpiente veloz Y al Leviatán Serpiente tortuosa Y matará al dragón Que está en el mar Eso está paralelo Con Apocalipsis Capítulo 20 Cuando el mismo Satanás Es el diablo Será agarrado El dragón Será agarrado El ángel Vendrá Lo cogerá Lo encadenará Tendrá las llaves Y lo tirará Al abismo Donde él no podrá salir Estará encerrado ahí Por mil años Que serán los mil años En cual Cristo Va a reinar En toda la tierra Su gobierno justo Estará Ese es aquel día Que está hablando Aquí el profeta Aquel día En cual los justos También van a estar Reinando con el Señor Van a estar Glorificando a Dios Este Yo digo salvo Porque es un salvo Un cántico al Señor Este capítulo 26 De Isaías Vemos que está exaltando El día en cual Dios Va a ser exaltado Los justos del Señor Los santos del Señor Van a poder estar Reinando con él Glorificando al Señor Dándole gloria Y honra En todo esto Mientras estamos aquí En este mundo Vamos a caminar El justo El camino recto Del Señor Que se mantenga En ese camino Solamente por medio De Cristo Jesús Acuérdense Por medio de Cristo Recibimos la paz Que pasa a todo entendimiento La paz Por medio de Cristo Jesús Por medio de Cristo Podemos estar seguros Por medio de Cristo Es que puede pasar Por arriba de nosotros En la visitación De Jehová Y no nos va a tocar Para que el juicio No venga a nosotros Por medio de Cristo Por lo que él hizo en la cruz La cruz en el Calvario Es ese juicio Que ya pasó A nosotros Porque hemos creído Y él pagó Ese juicio por nosotros Ahora nosotros Solamente tenemos que esperar En él Confiar en él Sobre todas las cosas Y caminar en el camino De él Hacer su voluntad Ser una luz Para otros Porque es lo que Dios quiere No teman No temáis No se amedrentéis Porque Dios Está con nosotros En este tiempo Lo que está pasando ahora No se preocupen Dios es el que está con nosotros Solo confiar en él En todo esto Jesús sea exaltado Bueno Dios los bendiga Concluimos Nuestra meditación De la palabra de Dios Muchos saludos A todos allá Que están en Colombia En Nicaragua Y que están también En otros países Y que sea de bendición La palabra del Señor Todopoderoso Porque solamente Él es exaltado Sobre todas las naciones Y Cristo Jesús Vendrá Y Él reinará Sobre todo Y todo corazón Que abra Su vida a Él Jesús Entrará y tomará control Amén 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 Gracias por ver el video.